Yo soy la tía, prácticamente su segunda mamá, yo le vine a hacer crecer, bueno, lo que pasó el día sábado fue que el bebé, el bebé estaba sanito, no tenía ni de frío, nada, jugando, eso de las 6 y 47, sí, sí, 47, por ahí, él pide su lechita para tomar su cena, sería, bueno, él toma su leche, pero no toma mucho, deja otra vez su tía ahí, su mamá alza otra vez su tití, él comienza a jugar, en la pieza estábamos en el sofá, comienza a jugar tranquilamente, después, eso de las 8, por ahí, él se acuesta, se va en la pieza con su mamá, él duerme con su mamá, su mamá espera primero que el bebé duerma, para que ella también se duerma, bueno, ¿qué pasa? Eso de las, más o menos la 12, por ahí, ella se despierta, no, la 11, sí, la 11, es el más seguro, ella se despierta, y le ve al bebé que no está reaccionando, entonces ella le agarra, le habla, le menciona su nombre, le habla, le habla, pero el bebé ya no reacciona, mira ahí, si no, si no ve algo sospechoso, ¿qué le pasó a su bebé? Ella abre la puerta, nos toca la puerta, nos dice, mi bebé no reacciona, no reacciona, me dice, yo agarro, escucho todavía su latidito, en esos momentos vos no sabes qué hacer, lo único que se te viene en la cabeza es salvar la vida de esa criatura, su mamá estaba atrás de mí, yo le agarro a la criatura, no sé, trato de salvarle, ¿qué pasa? Nosotros no teníamos móvil para irnos al cuerpo bombero, llamamos al cuerpo bombero, voluntario acá de Camoneta, los vecinos también llamaron, no estaban atendiendo, nosotros quedábamos lejos de los bomberos, ¿qué yo hago? Le agarro a la criatura, porque si le espero a traer a los bomberos voy a perder tiempo, entonces le agarro a la criatura, veo una moto, encima sin luz la moto, se dijo un muchachito que gracias a Dios también me auxilió, le agradezco de todo corazón a ese muchacho que es mi vecino, yo le agarro y le digo, ¿cómo me puedes llevar, acercarme al puesto de salud? Él sin pensarlo, ve, se agarra a su moto y nos lleva, nos vamos, llegamos lo más pronto que pudimos al cuerpo bombero, llegamos, yo agarré, golpeé, el muchachito me ayudó, llamamos a los bomberos, por fin se despertaron, yo tengo todavía lesiones en mi rodilla donde yo golpeé la puerta, cada puerta que había de los bomberos, yo golpeé gritándole a ellos, apurándole a ellos, nos subimos en el cuerpo bombero, pusimos la camillita, justamente uno de mis vecinos estaba también de guardia en los bomberos, le toca su pechito, ahí me viene a mí hacerle también la reanimación, a él agarro, le toca así, le hago respiración de boca a boca, el bebé ya estaba, no sé, no reaccionaba, porque cuando yo salí de mi casa, él todavía latía a su corazón, cuando llegué en el cuerpo bombero, como te digo, le hicimos los primeros auxilios, nos fuimos hasta el hospital, yo inclusive le agarré otra vez a mi sobrinito, me bajé del camión de los bomberos, hasta llegar a la camilla del pediátrico acá en la regional, llegué ahí, le dije a los doctores, ellos me ayudaron, yo no me quejo de ellos, porque hicieron todo lo que estuvo a su alcance, no hubo más reacción, acá es que lo que a mí me molesta, y me indigna, que la doctora salió a decir que hace dos semanas le agarró convulsión, no sé, problema del corazón, al bebé, cuando voy a hacer enojar, a ellos, no se suponen nerviosos, y eso fue, el año pasó, en este año nosotros le cuidamos, él tenía una gripecita y nosotros ya le llevábamos en el hospital más cercano, acá en Cambureta Centro, el bebé tiene todos los informes ahí, en este año él no tuvo ningún... ¿Ningún ingreso? ¿Cómo te digo? No tuvo ningún ataque al corazón, ni nada, porque él ya salió a decir que hace dos semanas le agarró eso, le pasó eso, y es mentira, hace dos semanas él estaba sano, él no tenía ninguna enfermedad, te digo, era una criatura sana, él ese día estaba jugando, eso nomás creo que la doctora se toque el pecho en el corazón, que no es cierto, después sí que le enterramos todas las criaturas, al otro día yo me entero que sale en la prensa, esta vez no dieron nombres, no dieron... no dieron como Dios, no dieron nombres ni nada, pero acá los vecinos, ya sabemos todo que es mi sobrino, acá lo que a mí también me indigna, y me dirijo a la ciudadanía, que están juzgando a la mamá sin saber, ¿ustedes no se imaginan lo que es llegar del barrio, del fondo de Camoneta, que es Murica, hasta el cuerpo de bomberos, y que el cuerpo de bomberos otra vez no le tenga que golpear, restarle, no sé, hacerle todo para que se despierta, que lleve hasta el hospital, obviamente que no hay más, nosotros hicimos todo lo que pudimos, la mamá desconsolada se fue atrás de nosotros, no teníamos móvil, eso creo que entiendan.